Si, oh no, no hay cocina No, yo no Es hora de construir otra puerta Ahora aquí tengo pescados Arena y poco más Yo tengo Pescados Piedras Y muchos Palos Y coales Y las putas semillas Pues el horno Yo cero eso Búscalo en el En el En el esto No, si estoy metiendo aquí San Y el Y esto Madre mía Esto lo ves Una cosa, para que te sea más rápido Si le das al shift Y le pulsas algo, se mete de golpe Ya, pero es que así las 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 voy Un momento ¿Eh? Espera no, esto era de herramientas Lo mismo las antorchas El cristal, aquí Toma cristal Ya lo voy a ir dropeando LOL ¿Pero cuánto tienes? Pues eso 28, pues ahora hay 41 cristales Eh Pásame Madera Pero no haga eso O sea La craftea Y después ya Si, si Yo voy a hacer palos Y con los palos voy a hacer Las estas Las vallitas esas Vallas, ah, vale Lo que Lo que no sé es ¿Dónde coño está el puto horno? Que bien nos lo estamos pasando, ¿verdad chicos? Si Que lujo de casa Que no me lo creo Tengo 26 Tengo 26 Eso Toma, toma, espera, ven ¿Por qué? Porque te voy a dar los palitos Ah, bueno, no, los palitos van aquí Y aquí Ok, pero... Voy a hacer la valla Entonces falta horno, ¿no? Eh, pues ahora bajamos y Cogemos Eh, la valla que... Si, si, ve Haciéndola, ve Haciéndola Ah, iba a hacer Con la madera Otro Cofre grande Yo voy a coger más madera Que es la que... Eh... Los cofres... No, aquí Aquí hay otro cofre Hago... Palos, eh... Hago unos... Unos cuantos bastantes Vale Sí, porque... Sí, porque madera normal No vamos a necesitar ya No, la verdad es que no ¡Hombre! Quién sabe Pero aún así... Tampoco nos hace falta ya Dios, me ha venido justo Mira, aquí tengo... Más palos que la hostia Aquí tengo... Aquí tengo... Aquí tengo esos 64 Y... Y otros 56 Toma Esto tienes para hacer... Escalerías Y... Vaya... Toma Te los guardo en el... Espera, espera Espera Si es este... Espera Ok No fue tan palas No No No, solo hay picos Si, pero... Si, está todo rota WTF Ah, vale ¿Te acuerdas? No, pero que no hay palas, digo ¿Por eso que están todas rotas? Vamos a ver que hay aquí abajo Si no, lo tapamos Puedo hacer un jacuzzi o un tinglado aquí abajo ¿Qué has hecho? ¿Qué estoy escuchando? Aquí cada loco va a su tema Es que... He picado... Mi casa Y he descubierto que tenía una cueva detrás de ella No... Ya estoy investigando Puedo hacer un tinglado abajo Ah, que feo Fuera de aquí Casa de madera, no de plantas No, otra vez tú, no Fuera de aquí Si me dices como se hacen las vallas te hago Ahí Son... Seis paladas Jaja No llegas No, pero no hagas más si ya la he hecho toda Estoy escaso de... No, estoy bien No entras Tengo... Tengo... Miren esto ahí Vamos a plantar Aquí tengo seis Vaya Las utilizamos para Para afuera, para que no entren Bichos, ni estas cosas No, no, vamos a hacerlo Para Mirar la tercera